pulverizador marca pampero tetrafull 3500 del modelo 3500 litros 25 metros el rodado es 12 436 tiene vejiga de aire para la suspensión una barra de torsión también unos brazos larguero que también hacen que tengan un buen desempeño un buen andar el campo de 25 metros creo que ya lo dije tiene tres cortes del equipo totalmente hidráulico tiene computadora de aplicación también donde ingresar el litro que quieres echar y se regula automático esta punta del barral está feo el más feo que tiene el mosquito la cañería de acero inoxidable triple t-jet el barral está feo en la parte del centro está mejor las puntas están más feas las cubiertas están en un 30% más o menos de utilidad todavía se ve el centro levanta bastante alto la parte central está bastante sana los gatos se ven bien como que no tuviese estos pernos acá los han hecho ya dos o tres veces los pernos un tornillo en realidad y las patas de esa de apoyo para cuando lo paran el equipo como en este caso tiene amortiguadora de atrás y resorte equipo que está muy lindo excepto en la parte del barral acá tiene una reparación bastante grande y en este otro punto también está enganchado ahí se puede ver en la foto igualmente se puede apreciar todo también o casi todo está toda la vista el equipo está sano la parte del tanque está muy llana abajo arriba siempre se ve que se ha engrasado tiene el motorcito para el marcador de espuma la parte de arriba está sanita también un equipo que se guarda en galpón siempre que puede aplicar ahora está afuera porque terminó y lo lavaron la computadora está en el tractor la bomba se ve bien la bomba Udor tiene los filtros ahí y después no hay mucho más para mirar un equipo que está lindo tendría el barral como para reparar que además el problema lo que está pasando aparte de la parte de la literatura